Yo creo que hicimos un partido muy bueno en todos los aspectos y bueno, obviamente dura la bronca, pero creo que ya hay que dar vuelta a la página y ya pensar en el fin de semana que sigue. Todavía no analizamos bien el partido, pero sí, obviamente se sintió por ahí. En el primer tiempo hicimos un buen desgaste y por ahí el correr de partido se siente un poco, pero como decís vos, fuimos superior en los dos tiempos, fuimos superior totalmente y bueno, una lástima no poder cerrarlo el partido. El estadio de Colón para Central ha sido bastante adverso en reiteradas oportunidades. ¿Confía en el domingo poder traer los tres puntos? Obviamente trabajamos para eso, queremos obviamente traer el resultado para acá y entrenamos para eso, esperemos que sea así. Tenían tres partidos en el horizonte con rivales directos en esto de la permanencia. Es Patronato, es Colón, después será el clásico ni más ni menos que frente a Añuls. Los puntos que pierden con Patronato los tienen que recuperar ahora en Santa Fe, ¿esa es la lectura que hacen ustedes o no están así? Nosotros tenemos que pelear todos los puntos, sea el rival que sea, tenemos que sumar de la forma que sea, así que entrenamos para eso y esperemos sacar la mayoría de puntos posibles. A nivel individual, ¿cómo viste estos cuatro partidos en este comienzo de la Superliga? ¿Cómo viste tu propio rendimiento? Me voy sintiendo más cómodo partido a partido, por ahí son diferentes partidos, hay partidos que por ahí me toca defender más y otros partidos, como por ejemplo el fin de semana que pude pasar más al ataque y ayudar más en ataque, pero me voy sintiendo muy cómodo y el equipo me ayuda muchísimo también a que yo me sienta así y partido a partido siento que voy mejorando a poco.